¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y así es, nos vamos a ir por el tercer rango 3 de Carmesí. La verdad es que estaba yo muy dudoso, estaba entre que sí, que no, que Iceman, que esto, que el otro, que aquello. Ya ven que cuando hice el video del segundo rango 3, era como que no lo voy a subir, la verdad es que no me veo con un Iceman. Sin embargo, sin embargo, por varios temas, uno de ellos y principalmente la desesperación de que tengo materiales y quiero ascender, el segundo, que Iceman se ve bien chido, el tercero, que pues se necesita, y el cuarto, que ya no hay cuarto, simple y sencillamente es que se tiene que ascender, ¿no? Entre más materiales se tenga, es mucho mejor. Fíjate que una de las mecánicas que yo tengo, o bueno, no mecánicas, sino pensamientos que yo tengo, es que tengo algo, ¿ok? Lo que sea, y lo tengo que ocupar. Ok, si veo que se está quedando ahí, me entra la ansiedad de que, hey, se está desperdiciando materiales y tiene que ocuparse. A menudo nos encontramos con el típico consejo de no asciendas por ascender, o de no hagas por hacer, pero digo, tampoco es como que estamos hablando de ascender a, yo qué sé, a ver un mutante malo. A rondador nocturno, ¿sabes? No es como que estoy ascendiendo a rondador nocturno, estoy ascendiendo a un personaje que es inmune naturalmente a tres desventajas, hemorragia, envenenamiento e incineración. Entonces ya, ya, ya eso ya lo pone arriba, ¿sabes? Para empezar ya lo pone arriba. Además de que tiene cierto control, es un personaje relativamente exclusivo y soy bien chido, seamos honestos. Lo vamos a ascender con la gema a rango 3 del amor, así es. En el video de comprando toda la tienda no compré esto porque les comentaba pues precisamente lo anterior, pero al final pues sí me decidí y terminé comprándolo todo. Entonces, pues bueno, vamos a ascenderlo a rango 3, ya tendríamos tres rangos 3, bastante, bastante genial. Y bueno, continuando con toda esta cátedra que les daba de que a veces se nos dice no haciendas por ascender, pues hay que fijarnos hacia qué va enfocado, ¿no? Esa es una, la otra. Que también veas tu progresión, que también veas, oye, a ver, ¿a dónde voy a llegar? ¿Qué tanto voy a avanzar? ¿Qué tan comprometido estoy con el juego? Sí, porque si es que tú dices, bueno, la verdad es que ni voy a jugar gesta, ni voy a jugar guerra, ni voy a jugar nada de lo que sea meta, pues claramente no asciendas por ascender porque te van a faltar muchísimos recursos. Entonces, si tú, por el contrario, dices, la neta es que yo voy a estar jugando top, voy a estar jugando todo lo que salga, le voy a estar metiendo duro a todo el nuevo contenido, pues ¿sabes qué? Asciende, papá, asciende. Lo que tú requieras y lo que tú quieras en general, tanto lo que requieras como lo que quieras. Vas a poder ascender sin ninguna restricción, como, pues bueno, está sucediendo en este momento. La verdad es que mi idea con carmesía es la siguiente. Quizás me estoy aventando un triple al aire, pero es lo que me gustaría hacer. Y es que estamos por cumplir el segundo mes en aproximadamente 15 días. Entonces, mi idea acá sería, ¿sabes qué? Quiero ir directamente por 5 rangos 3 en este tiempo. ¿Ok? Así, directamente en este tiempo. Pero, el plan a fin de año sería irnos directamente por, ¿qué les gustaría? ¿30 rangos 3? Quizás más, quizás menos. Y sí, tengo planeado ir por un rango 4, por ahí. O tal vez 2, quizás 3. Uno nunca sabe. Ya tendríamos subido a el buen mutante. Ya lo tendríamos preparado. Y vamos a llevarlo a gameplay. ¿Por qué no vamos a llevarlo a gameplay? ¿Dónde lo pudiéramos probar? Está la misión secundaria en este momento, si no me equivoco. Si no, ya tendríamos la misión secundaria que no he hecho y que también le tengo que hacer video. Ah, ¿no? ¿Todavía no? Ah, no, sí. Creo que sí. La semana número 2, ¿no? Sí, mira. En legionario. ¡Uh! Ahí está. ¿Podemos probarlo aquí? ¿Sí puedo meterlo? ¿O no puedo meterlo? Vamos a ver. Vamos a ver si es que puedo o no puedo. Ok. Vista previa. Ok. Ok. Es un corazoncito, tal cual. Vale. Vamos a meter a el buen... Ahí está. Las sinergias importantes, pues, no tenemos ninguna, básicamente. Vamos a llevar este equipo fuerte. Son, por si acaso es que se nos complica el asunto, hay que ir fuerte, ¿no? Por si acaso se complica. Mira, yo creo que a este personaje en cuestión no conviene tanto volverlo jinete del apocalipsis, porque, pues, no le da nada que ya no tenga, entonces como que no lo veo tan rentable. Pero bueno, vamos a platicar un poquito sobre Iceman y qué tanto le recomendaría hacer con el personaje. Y mira, debo de decirte que sí vale la pena, ok, vale bastante la pena. Ciertamente es de los de segunda, tercera generación. Y con generación me refiero al año en el que salió en el juego. Mira, oh, bastante bien, ¿eh? Ah, y como él es un personaje del amor, se ve potenciado, ¿no? Wow, bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. Fíjate que ya tenía muchísimo tiempo que no jugaba con un Iceman, ¿eh? Muchísimo tiempo, pese a que ya lo tenía en esta cuenta, tenía mucho que no jugaba con un Iceman. Ahí estamos. ¿Será que lo terminamos matando o no, verdad? A ver. ¿Llegaremos con eso? Me voy a arriesgar. ¿Mátalo? No, se volvió indestructible. ¡Maldito puerco! No puede ser. No sé por qué se volvió indestructible. ¿Alguna razón debe de tener? Seguramente el nodo... Ah, claro, y revive... Mmm, claro, claro, claro. Ahí está. No puede ser. ¿Otra vez? ¿Ya? ¿What? ¿Tengo que matarlo con un superataque o algo así? Ok, tengo que leer los nodos, gente. Tengo que leer los nodos, seguramente. No estoy entendiendo por qué está regenerándose. Ah, ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérame tantito, padre. A ver, espérame tantito. Déjenme leer eso porque... Yo no he hecho estas misiones, como ustedes comprenderán. Entonces necesito ver qué onda. Dice... Que el defensor vaya a recibir el daño del letal. En lugar de eso se activa una mejora indestructible. Durante segundos la mejora indestructible. Se termina... Si la mejor espera el defensor... Ah, ok. Puro ataque fuerte. Ok. Vale, perfecto. Eh, genial. A veces es bueno leer los nodos. ¡Arxem! Joder, pero bueno. Ah, les comentaba que el personaje me parece bueno. Sí les recomendaría subirlo. Me gustaría tener un poco más de cosas con él, ¿sabes? Porque, no sé, siento que es de esos personajes que a todos nos gustan, pero que pocos tenemos, por el tema de la rareza de los seis estrellas. Entonces creo que sería interesante verlo. A ver. A ver. Vamos bien, vamos bien, vamos bien mal. ¿Por qué? Porque la reverberación nos está haciendo su hijo, bro. A ver. Ahí estamos. Ok. ¿Le podrías poner un poquito de cargas de hielo? Gracias, 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 papi. Ok. Vamos a hacer el especial. Recuerda que aquí tenemos la armadura de hielo. Con la armadura de hielo lo que vamos a lograr es que cualquier tipo de golpe, así sea el superataque número 3, nos cause solamente un daño proporcional. Así que hay que tener cuidado aquí, muchachos. Hay que esperar a que acabe la reverberación, porque, bueno, nuestro Iceman no es resistente a eso. Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí. Ahora sí. Ok, ahora sí, porque por eso perdí demasiada vida, ¿no? Ok, hay que tener cuidado acá, gente. Ok. A ver, tengo la duda. Existencial. Ah, mira, perfecto. Sí, con el golpe fuerte directo ya no carga. Ok, entonces nos fue bastante, bastante bien. Algo que les quería comentar. No sé si ya lo comenté en este video o lo comenté en el anterior, no estoy muy seguro. Pero me estoy planteando muy seriamente hacer los desafíos de Karina ya. Hacerlos ya. Creo que pudiera ser un contenido bastante pesado, pero saben más que nada por qué lo quiero hacer. Porque creo que esta serie, más allá de demostrar el peituinismo que existe en el juego, también está demostrando el tryhardismo. O sea, vamos a hablar con palabras que sí existen. Básicamente es que cuando tienes lana, ok, puedes avanzar muchísimo en este juego. Yo siempre he dicho que no solamente hace falta eso, ¿no? También necesitas ser un viciado de lo peor. O sea, pero un viciado nivel Dios, porque el contenido no se te hace solito, ¿ok? El contenido se tiene que pasar. Al contenido hay que tryhardearle. Y más que nada hay que saber por qué. Por mucho dinero que le metas, si no sabes por dónde avanzar, pues te vas a quedar. Te vas a terminar quedando. O probablemente desperdices los recursos de una mala manera. Lo cual, pues, no estamos buscando. Entonces, si es necesario, si es muy necesario que, pues, tengas este conocimiento, ¿no? Que tengas esto para que puedas avanzar. Entonces, más allá de lo que ya demostramos con esto, es decir, que es meterle mucho dinero. Aproximadamente ya se han de llevar como unos 200 mil, 210 mil pesos aproximadamente. Es bastante, bastante dinero. Pero, también, el tema del tryhard, de que la cuenta está jugando todo el día. A las 24 horas está haciendo arenas. Todo el tiempo está en misiones. Todo el tiempo está en constante avance. Realmente demuestra que, pues, se puede crecer muchísimo en este juego. Pero, pues, que tienes que invertirle a todo. Tiempo, dinero, esfuerzo y conocimiento, ¿no? Si, como tal, tú no sabes por dónde ir, pues, es necesario un asesoramiento, ¿no? Hasta cierto punto aquí, digamos que eso me lo estoy ahorrando, porque, pues, yo lo sé. Entonces, hasta cierto punto es un ahorro. Pero, me gustaría muchísimo mostrarles qué tanto se pudiera avanzar con una cuenta de menos de dos meses en los desafíos de Karina. Creo que pudiera ser bastante interesante. Oigan, si no me equivoco, yo tenía el botón de saltar. ¿Por qué está desactivado? Si no me equivoco, yo lo había puesto. ¿Por qué no está? Qué raro. No entiendo por qué no está. Vamos a meter un golpe fuerte, porque supongo que ya lo vamos a destruir. ¿O será que sí se muere? A ver. Ah, claro, perfecto. Pues nada, miren, para no alargar muchísimo el video, porque vamos por los 11 minutos, la idea era mostrar a un Iceman ascendido a rango 3 y nada más. Así que díganme qué opinan sobre este babo, qué opinan sobre lo que les estoy diciendo, que creo que sería bastante interesante hacer los desafíos de Karina. ¿Todos? Si no me equivoco, si no me equivoco, al hacer esto ya tenemos para un rango 4. ¿Por qué? Porque ya tenemos un catalizador formado y este te da otros 2. ¿Hasta dónde me acuerdo? No estoy muy seguro si tenemos que hacer el acto 7 al 100%. Que, ojo, cero problemas. Si es que se tiene que hacer el acto 7 al 100%, también lo hacemos. No hay ningún tema, porque es contenido meta. El acto 6, desde ya les digo que no lo voy a hacer. O sea, no lo voy a hacer. Para mí el acto 6 no existe. Y el abismo solo le voy a dar una pasada. Nada más. Y eso por temas video. De ahí en fuera, no va a existir nada más. ¿Vale? Díganme qué opinan sobre el tercer rango 3D carmesí. ¿Y cuánto tiempo creen que tardemos en tener el otro? Ustedes díganme, ¿creen que sea uno o dos días? Sin más, los verás hasta el siguiente. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.